La fiesta de un amigo te crucé y yo te miré, me miraste también Te pedí tu teléfono, dijiste yo no tengo solo uso Gmail Tras varios borradores te cité a tomar el té al jardín japonés Y viendo que no llegabas y la luna se asomaba yo pensé Habrá notado bien, pero te apareciste detrás de un bonsai Sin excusarte por la hora dijiste, ¿cómo va? Y no sé si habrá sido el contexto floral o tu forma al caminar Pero yo me fui con vos, como Ícaro y el sol ¿Será algo en el aire? En algún lugar de mi habitación escondí un color que inventé para vos No sé su nombre ni cuánto brilla, pero sé que es tuyo Y si lo buscas, pero no encontrás, tendrás que adivinar Y volver a mezclar hasta que formes eso que es tuyo y yo quiero darte Pero siempre llegas tarde Me junté con un amigo y le conté que aunque me siento bien, siempre caigo de pie Hay algo desde el fondo que me pica y aunque pienso no sé bien qué es Pasaron las semanas y noté que la relación un día se estancó La rutina puede ser algo danina para gente como vos y yo Pero te apareciste un día con un bonsai Te vi tan emocionada que no pude hablar Me dijiste, lo vi, pensé en vos y entonces lo tuve que llevar Y me vuelvo a enamorar y volvemos a empezar Será algo en el aire En algún lugar de mi habitación escondí un color que inventé para vos No sé su nombre ni cuánto brilla, pero sé que es tuyo Y si lo buscas, pero no encontrás, tendrás que adivinar Y volver a mezclar hasta que formes eso que es tuyo y yo quiero darte Será algo en el aire o quizás solo sos vos Gracias por ver el video Gracias por ver el video